Este hotel está situado en Culiacán, México, a poco más de 10 minutos en coche del Aeropuerto Internacional de Culiacán. El Tabachín, el restaurante del hotel, sirve un abundante desayuno buffet por la mañana. El bar del vestíbulo del tomatero es un buen lugar para tomar una copa y disfrutar de música en directo. Las habitaciones del hotel executivo son elegantes y modernas y disponen de televisión por cable, wifi gratuita, escritorio y cafetera. Además, el Hotel Wyndham Executivo Culiacán cuenta con recepción abierta a las 24 horas y tres centros de negocios y mostrador de información turística en la zona de recepción. Se facilita aparcamiento gratuito. El Hotel Wyndham Executivo Culiacán se encuentra a 14 kilómetros del centro de ocio familiar Los Jardines de Splash Club. El Parque Ernesto Millán Escalante se halla a 10 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.